bueno chicos acá estamos de nuevo en otro vídeo más esta vez jugando al god of war de la ps4 otro de los grandes juegos del pasado 2018 que bueno cuenta con algunas peculiaridades con respecto a los otros juegos de la saga como verán gratos no tiene sus armas tradicionales sino que tiene el h de leviatán tiene esta h de leviatán que es como que si tuviera poderes mágicos miren esto la tiro al árbol y con r1 ya vuelve volando hacia mí esta vez ahora los cofres sirven sólo para juntar dinero o sea juntar plata y para recuperar tu vida simplemente ahí están estas no sé esto estas cosas que yo aplasto y puedo ganar vida y además tenemos a uno a un nuevo aliado que nuestro hijo atreos que es que nos pueda ayudar lanzando flechas y ahora para mejorar nuestras armas armadura y añadir encantamientos que nos pueden ayudar podemos mejorar nuestras habilidades con en este taller citó con este hombre así que bueno vamos a seguir con la aventura con el viaje que trata sobre tratos y su hijo a ver dónde está voy a escondido y su hijo atreos para depositar las cenizas de madre de la mujer de gratos en la montaña más alta y acá apareció mi primer menudo que estos son muy débiles pero bueno aunque cambie drásticamente va no tan drásticamente pero sea diferente a los demás God of War es un juego muy bueno y si no me creen vean las reluces que hubo el año pasado al mundo lo colocan como el mejor God of War y eso por superar no sé al God of War 3 que fue un juegazo fue muy difícil es muy difícil uy y eso ah esto es bueno esto es un milenio que los que vinieron acá ahora también un poco más serio y a ver si quiero delirme solo saber si es el enemigo es que ven ahora ven ahí la barra marita que tiene que dar enemigo y abajo de esa barra hay una barra que acá da golpe se llena con un apreto de r3 y Kratos como que los mata ahí en el momento pero estos enemigos son muy débiles son muy débiles y con unos golpes ya se mueren a ver de donde viene ahí se murió y ganas experiencia que es lo que te sirve para tener nuevas habilidades para tener nuevas habilidades te sirve para eso y la plata te sirve para mejorar todas tus pertenencias las tuyas y las de atreos también bueno sin más preámbulos ahora sí vamos a seguir a ver qué es esto ok subimos por acá claro ahí atreos mencionó la montaña que es donde vamos a depositar la ceniza de nuestra distinta esposa acá para hacer aparecerle un enemo lanzamos el hacha que congela esto y ahora hay que pelear hay que pelear contra esta sombra creo que es sin armas pero bueno la sombra se fue menos mal ya podemos tener el hacha de vuelta y bueno hay que ver por qué camino y voy a ir por esta y ahí hay un miren ahí hay un cofre que si hay cofres pero te dan plata ya no te dan ya no te dan punto de salud magia warves como en anteriores god of war bueno agarramos el cofre mucho más grande que los juegos anteriores y vamos a agarrar o plata o objetos como esto que aumentan tu recarga que esto a ver por si no entendieron bien acá cuando aprieto el E1 si ven en si ven ahí abajo puedo usar tres habilidades especiales distintas pero que requieren tiempo de recarga entre usos y estas cosas que yo agarre reducen ese tiempo de recarga ok seguimos nuestro camino ahora por acá no 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 y acá está la sombra que yo quiero que hay que enfrentar sin sin la sin el hacha de la vida de acá va y con R2 podemos hacer que nuestro bucho le dispares flechas para distraerla A la sombra. Y bueno, apretando tanto L3 como R3 puedo hacer la furia aparatana. Que bueno, creo que la voy a guardar. Pero no saben que mejor la voy a usar ahora. Que acá ven. Me quedé aquí rápido porque estaba ahí en la zona del veneno. Pero bueno, todavía sigue viva. Y acá me ataca. Con los otros God of War hay ataques más débiles y ataques fuertes. Uy, ya casi me voy a morir. Ya volví a la zona donde cometí el primer fail de este video. Y acá peleamos contra la fombra. La fombra lo que se me hace. Buah, ahí sí. Ahí sí que me hizo muy bien. ¿Dónde está? A ver, a ver, acá estamos. Ahí, a ver, le bloqueo el ataque. Le bloqueo el ataque y ahora le doy para que tenga. Muy bien. A ver, me encantaría poder recuperar algo de vida. Uy, que me mata el veneno. Bueno, ok. Voy a usar la furia espartana porque si no, no tengo otra. A ver, ahí lo voy a atacar. No, me esquivo. Es difícil darle golpes. ¿Qué fracaso fue eso? Bueno, está muy bombigado. Creo que otra vez voy a atacar. A ver, ahí está. No, el veneno otra vez me mató. Otra vez nos encontramos peleando con la sombra. Esta vez por tercera vez. Ojalá, ojalá que sea la vencida. Porque esto ya está saliendo muy largo. Qué marido. Tengo que decir, ¿una flecha desde dónde ha quedado? Porque le pegó. A ver, bloqueamos ahí. Perfecto. Perfecta, por mí. Como no le queda mucha vía, voy a usar la furia. A ver. A ver, ¿dónde está? Acá le pego. Bueno, en este momento la cámara está siendo mi mayor enemiga en este momento. Sigo huyendo. La furia se me acaba de nuevo. A ver, ahí está. Ahí le pudo pegar. Bien, ya le queda poco. Guay, se me está el veneno. Pero así como le puedo ganar. Guay. Esto nos sigue complicando. La grapo salió. Por favor. Dale, un golpe. Salve de ahí, salve de ahí. Al fin, al fin, al fin. Ahora sí le gané. Bien, por Dios. Pero ahora, cuidado, que no me vaya a matar el veneno porque si no... Ok. Ahora sí, al fin podemos seguir con el viaje. Ok, acá hay otra parte de veneno que también me había matado en la pelea. Y la maté acá arriba. Lleva toda esta peste y podemos avanzar. Bien, ahora para sanarme, perfecto. Y mucho me sanó, bien. Acá agarramos algo de plata. Y trepamos. ¿Crees que por esta última pierna arriba de la monta que, tal vez que puedo llevarla? Te dije que no. ¿Por qué? Ella ha significado más para mí que tú, por lo tanto. ¿Qué? Solo he significado que he gastado más tiempo con ella. Estás en la hunting o con ella. Uy, cuidado. Otra figura que ya no es tan fácil. Y acá usamos el finisher con el R3 que le decía y lo matamos. Lo tenemos que tardar y el R3 un poco más. Otro R3, perfecto. Y con esto vemos otra cosa muy buena del juego. Que es el sistema de combate. ¡Ah, bueno! ¡Qué imbécil yo soy! Y bueno, ahora si nos metemos, vamos a entrar por esta puerta enorme. ¿Qué pasa, Trego? Es que no... ¡Uhh! ¡Vamos a tirar! ¡Uh! ¡Le clavó todo el cuchillo en la cara a Trego! ¡Uhh! ¡Uh! 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 ¡Está moriendo! ¡Esto es que está! ¡Esto es que está! ¡Esto es que está! ¡Esto es que está! Ok, acá ahora nos viene a atacar, pero lo golpeamos con el HL Yatan. Ok, ¿está muerto o tenemos que seguir peleando? Bueno, parece que se murió, menos mal, porque si no hubiese muerto, más veces de las que morí con la pelea anterior. Bueno, acá estos no es que sean tan fuertes, pero bueno. ¡Uh! ¿Qué pasa? Ah, bueno, se debió levantar el gigante de estos, así que bueno, hay que pelear con este y con sus aliados. A pelear contra todo. Bueno, y aquí un poder... A ver, la pelea no me está resaltando muy difícil en ese momento, la verdad que no, pero aún así debería cuidarme, porque los aliados de que lo vio me van a estar molestando constantemente mientras pelear, así que cuidado. No le queda mucho al tío. ¿Esto es café, lo podemos matar? Bien. Ok. Tengo una boca, toma. Y miren, ahora nos montamos de un gigante de estos. Y ahora sí, ya lo matamos, ya no nos servimos. Ok, solo me queda este para pelear y listo, ya lo matamos. Me costó mucho más la pelea anterior que esta, sinceramente. Y ahí está, lo matamos con este golpe. Genial. Nos sanamos y agarramos todo y abrimos ahora este cofre. Y bueno, gente, no sé qué más podemos hacer. Voy a agarrar estos ítems. Ok, un encantamiento que les nombraba antes. Y bueno, dejen su like si quieren que siga esta serie. Como en el video anterior de Fireman, que vi que tuvo bastantes visitas y bastante apoyo también. Así que bueno, vamos a ver qué más se puede hacer. Y vamos a guardar acá. Porque ya se ha extendido demasiado esto. Zona descubierta. Base de la montaña. La base de nuestro objetivo principal. Donde queremos depositar las cenizas de la madre de Atreos. Tenemos estas cajitas. Y bueno, ya nos vamos despidiendo. Hasta luego.